media para esta familia. Fíjese que un menor de apenas 24 días de nacido lamentablemente perdió la vida la mañana de este viernes luego de sufrir diversos malestares durante la noche, los cuales provocaron un llanto intenso que alarmó a sus papás. A pesar de que la familia trasladó al menor a un hospital, el pequeño falleció por causas que aún son investigadas por las autoridades. Un pequeñito de apenas 24 días de nacido dejó de existir la mañana de este lunes luego de padecer malestares intensos que provocaron la alarma en sus padres, los cuales, aunque intentaron ayudarlo trasladándolo a un hospital, ya nada se podía hacer por él. Nancy, madre del pequeño, indicó que se encontraba en su domicilio de la colonia La Amistad, cuando de pronto un intenso llanto de su pequeñito los despertó, por lo cual de inmediato se levantó para ver lo que sucedía. La joven madre de 28 años creyó que el menor tenía hambre, sin embargo, el pequeño, que aún no había sido registrado, le negaba la toma, por lo cual procedió a desvestirlo para revisar su cuerpo y ver si alguna prenda le incomodaba. Al no encontrar razón del sufrimiento del pequeño, decidió trasladarlo a la clínica 89 del IMSS, ubicada en el centro metropolitano, donde le recomendaron llevarlo a la clínica número 73 de especialidad pediátrica. El niño fue llevado de inmediato en un vehículo particular, sin embargo, al momento de arribar a la sala de urgencias, los médicos no pudieron ayudarlo, pues ya no contaba con signos vitales, señalando de manera oficial su muerte en punto de las 7 de la mañana. Agentes de la Fiscalía General del Estado se hicieron presentes en el sanatorio y procedieron a entrevistarse con la madre, que envuelta en lágrimas, aseguró que su pequeño se encontraba en buen estado de salud hasta la madrugada de este viernes. Puesto que no se contaban con las causas de muerte exactas, el cuerpecito del niño fue llevado al servicio médico forense, donde será analizado por un grupo de expertos que buscan determinar el padecimiento que le arrebató la vida al menor. Para Telezócalo, Daniel Revilla.